Sabéis que el roscón de reyes tiene una tradición que se remonta al siglo II cuando se celebraba una fiesta que se llamaba los Saturnales que era una fiesta en honor a Saturno para rendir homenaje a las cosechas Pues hoy, mi Christmas Jumper y yo vamos a hacer roscón de reyes Bueno, y para hacer este roscón de reyes, lo primero que vamos a hacer va a ser el prefermento Para que el vídeo no sea muy difícil y lo podáis hacer, os voy a hacer los tiempos bien marcados Y luego mezclamos, el primer paso es el prefermento, ¿vale? o la masa madre, como queráis llamarlo Lo primero que vamos a usar es harina en un recipiente de cristal si puede ser Vamos a echar también el azúcar y vamos a echar también la levadura, ¿vale? Esta levadura, ¿veis? es de esta marca, Hanferfe o no sé, lo he comprado en Morrison, ¿vale? Viene así, me ha costado dos libras y vienen cuatro paquetes Vamos a echar como la cantidad nos indica que es muy grande Vamos a echar la mitad y la otra mitad la vamos a dejar para mañana Bueno, la levadura también se puede congelar porque si no le va a dar uso Para no tirar la levadura se puede congelar siempre que esté bien cerrada Vamos a desmenuzar bien la levadura Bueno, la levadura tiene un olor un poco extraño, ¿vale? Por no decir que huele bastante mal No os preocupéis, no está mala, es normal Y ahora vamos a echar leche, la leche tiene que estar templada Muy importante que esté templada y no esté caliente para poder activarlo todo, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a mover hasta que todo se integre Bueno, pues nuestro preferimento o masa madre ya estaría listo, ¿veis? Ha quedado sin grumos, bien movido y una masa un poquito particular Bueno, pues ahora con esta masa lo que vamos a hacer va a ser Dejarla aproximadamente entre hora y hora y media reposando en la cocina ¿Por qué digo la cocina? Porque normalmente es la parte más calentita de la casa, por hecho de los fogones y tal Pero tiene que ser en una parte que esté calentita Si vemos que nuestra casa es bastante fría, pues intentar acercarla a una ventana Pasado esa hora u hora y media Vamos a taparlo y lo vamos a llevar una noche entera al frigorífico, ¿vale? Para que no siga subiendo la masa Para nuestro roscón es infuncionar la leche En un cacharro hemos echado la piel de una naranja, la piel de un limón y una ramita de canela Y ahora vamos a agregar la leche La leche puede ser de origen animal u origen vegetal, la que prefiráis El siguiente paso que vamos a hacer, hemos colado la leche para quitarle, huele súper rico Para quitarle la cáscara de naranja y la cáscara también de limón y la canelita Y ahora vamos a echar azúcar Vamos a echar también, esto va a sonar raro pero es una receta que me dieron unos amigos Y queda genial, que tiene una pastelería Vamos a echar un poquito de nuez moscada Aquí en Reino Unido se llama ground nutmeg Y vamos a echar también el azúcar Y lo vamos a mover todo bien para que, perdón Y lo vamos a mover todo bien para que se integre Vamos a echar también el agua de azahar Que es que se llama orange blossom Y lo encontramos en cualquier tienda Movemos bien Para que se integre Perfecto, y ahora vamos a dejarlo, como la leche la tenemos un poquito caliente todavía Lo vamos a dejar temblar Bueno, en un bol bastante grande hemos cogido harina Tiene que ser harina de fuerza Yo la compro de la marca Allison, ¿vale? Strong white Porque compro esta marca, sinceramente, a mí para repostería es la marca que más me gusta Y vamos a usar también levadura fresca También la he comprado en Morrison Viene en este formato Y dentro si lo abrimos No sé si lo habéis visto Y dentro si lo abrimos vienen cuatro cubitos así, ¿vale? Vamos a coger la levadura Que ya la tengo aquí cortada Y con las manos vamos a partirlo Vale, con ayuda o bien de un batidor de mano O bien de unas varillas Vamos a mezclarlo un poquito Después de haber removido la levadura con la harina Vamos a coger y vamos a echar un poquito de nuestra leche No mucha, os recuerdo que tiene que estar templada Y lo vamos a batir Vamos a ir haciéndolo en pequeñas tandas Una vez que lo hemos batido bien Vamos a echar ahora los dos huevos Que ya los teníamos batidos Los podéis echar directamente O los podéis echar batidos, como queráis Vamos a mezclar un poco bien Y os recuerdo, yo lo estoy haciendo con esta máquina Que tiene varillas Si tenéis un robo de cocina Lo podéis hacer con un robo de cocina Si tenéis una amasadora Lo podéis hacer con una amasadora Y si no lo tenéis Lo podéis hacer con las manos Con unas varillas O con... No sé, con lo que tengáis a mano Pero vamos, con las manos quedaría bien Y vamos a seguir removiendo Cuando veamos que la mezcla está bien integrada Le vamos a echar la mantequilla En cubito Se lo vamos a echar también por tanda Vamos a echar una tandita Vamos a mezclarlo todo Y vamos a echar otra tanda de mantequilla Importante la mantequilla Tenerla fuera como una horita aproximadamente Para que esté tiernita Hemos parado la máquina Y vamos a echar la última tanda de mantequilla Así que no se nos quede nada Y vamos a volver a mezclar Una vez que está todo mezclado Es el momento de echar ¿Os acordáis del prefermento que hicimos ayer? Pues vamos a ir echando el prefermento Poquito a poco Lo echamos en una tira Movemos Volvemos a echar el prefermento Y volvemos a mover Una vez que hayamos echado todo el prefermento Esto es opcional Vamos a rayar la ralladura de media naranja Una vez que tenemos la ralladura de la naranja Volvemos a mover Después de haber amasado bien la masa La hemos echado con un fondito de harina Para que no se nos pegue mucho Y vamos a echar un poquito de harina por arriba Y lo que vamos a hacer Es empezar a amasar Vais a ver que esta masa es muy agradecida Que a la hora de amasar No nos va a costar trabajo ¿Veis? Incluso no acepta más harina No se pega ¿Veis? No acepta más harina Es una masa, perdón Que es muy fácil de trabajarla Es muy agradecida también Y lo único malo Bueno, por decir malo Mira, es importante que amasemos por esta burbuja ¿Veis visto la burbuja de aire? Eso se hace por la levadura Que la levadura está haciendo ahí su función perfecta Bueno, como os iba comentando Perdón, que me lío Es una masa muy agradecida Que podemos trabajarla No se nos queda pegado ¿Veis? Tenemos nuestras manos limpias No acepta más harina Porque realmente no está absorbiendo nada de harina Y lo único malo Y lo único malo Y digamos malo entre comillas Porque hay masas que son muy complicadas Es que esta masa necesita varias fermentaciones Una vez que la masa está bien amasada Vamos a cogerla Mira, como veis Es que es una alegría esta masa Porque es que no se queda pegadita Es súper fácil No sé Y la vamos a poner con mucho cariño y amor Dentro de un bol Y le vamos a echar un poquito de harina Hay gente que le echa aceite A mí personalmente no me gusta echarle ni aceite Ni mantequilla Creo que ya lleva suficiente mantequilla Le echo un poquito de harina Y no se va a quedar pegado Y ahora cogemos un film Y sellamos nuestro bol Y vamos a dejar la primera La primera levitación de esta masa ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Entre 1 y 3 horas ¿De qué depende? De 1 a 3 horas Va a depender del calor que haga en vuestra casa Va a depender también del tipo de harina Hay harinas que aunque sean harinas de fuerza Tienen más calidad y otras menos calidad Va también a depender de si la hemos amasado bien Os digo entre 1 y 3 horas Porque tiene que duplicar el volumen ¿Vale? No hace falta que la masa esté completamente Hasta digamos que hasta el borde Del bol Con que veamos que Bueno Ahora mismo la masa es como de 2 dedos Como veamos que es de otros 2 deditos Más o menos por aquí La masa estaría lista ¿Vale? Bueno no sé si lo veis La masa ya ha subido Para mi gusto ha subido más de lo necesario Pero es que Era la hora de almorzar Me he ido a almorzar Y Y claro Aquí se ha quedado mi amiga esperando Bueno pues ahora Lo vamos a despegar Del molde Perdón del molde del bol Y le vamos a volver a quitar el aire ¿Veis? Estas burbujas que van saliendo Eso es lo que tenemos que hacer que nos quite Quitar Perdón Tenemos que hacer quitarlo Porque si no a la hora de De que lo metamos en el horno Y le demos forma Se nos va a partir Y no queremos eso Bueno Vamos a Otra vez Hemos echado un poquito de harina Y vamos a moverlo Un poquito Hemos cogido la bandeja de horno Le hemos puesto debajo Papel Papel de horno Vamos a echar un poquito de harina en las manos Y un poquito de harina aquí Simplemente para poder manejarla mejor Y ahora le vamos a hacer El agujerito en medio Y Vamos a intentar Hacer la forma Esta es la parte Que yo llevo peor Lo de hacer la forma Del roscón ¿Vale? Porque unas veces Me sale más bonito Y otro más feo Y algunas veces Me sale Completamente redondo Y otras me sale un poquito Un poquito de otra forma Bueno Vamos a intentar Que más o menos Este parejito Ahí Y bueno Una vez que más o menos Tenemos la forma hecha Que luego vais a ver Que va a duplicar el volumen Vamos a coger Y con un huevo Lo vamos a hidratar Porque ahora sí Es muy importante Que la masa Este hidratada Y vamos a dejar Que eleve Aproximadamente Una hora He olvidado decir Que hay que coger Filt transparente Y envolver Bueno envolver Tapar un poquito El rosco ¿Vale? Yo he hidratado El filt transparente Para que no se quede pegado Con un poquito De aceite de oliva Bueno 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 Mirad que maravilla Y es que huele super rico Bueno pues ahora Ya llegamos a la última fase Del rosco Como veis Tiene mucho proceso Pero luego es algo Que se agradece Vamos a pintarlo un poquito Con el huevo Con el huevo Que había sobrado Si intentaba Añarlo como antes Solo es un poquito Para que coja brillito Vamos a echar Azúcar en un bol Para ponerle Las famosas Piedras de azúcar Una poquita Bueno Hemos echado azúcar En un bol Como veis Y ahora vamos a echar Nada Un poquito de agua Nada Ahí Un poquito de agua Agua de grifo Y vamos a mover Para que se hagan Estas piedritas Ahí ¿Veis? Bueno Y ahora lo vamos a ir echando Por nuestro roscón A mi es lo que más me gusta La verdad De la azúquita esta Porque La fruta Es carchada La verdad A mi no soy yo Muy fan De las frutas de colores Menos mal que bueno Aquí vivo en Reino Unido Y no hay mucho Mucha fruta de colores Esta parte que está más fea Vamos a intentar Mezclarla Y no se vea Ahí Azúquita Azúquita Ahí Bueno mira El señor no me mandó Por el arte de la decoración ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentar hacerlo Lo más bonito Que podamos Bueno Ahora Fruta escarchada ¿Qué vamos a usar Como fruta escarchada? Mr. Morrison Nuevamente En la parte de repostería Nos vende ya Esto que huele Bastante bien No lo he probado ¿Veo? Mmm Es naranja Producido en Italia No está mal Bueno Vamos a decorar un poquito La verdad Que era lo único que había Tenía también la idea Digo bueno Compro esto que es naranja Y compro las cerezas Estas que hay en almíbar Las parto por la mitad Y la he hecho Pero es que no había O sea que nos vamos a tener Solo que confirmar con esto Que bueno Ni tan mal Esperemos Porque ahora mi horno Es algo muy importante Cuando estéis ya decorando El bizcocho Se me había olvidado Vamos a poner a Precalentar el horno A unos 180 grados centígrados Calor Arriba y abajo ¿Vale? Para que cuando metamos El bizcocho Este calentito el horno El bizcocho El roscón rociado Estás haciendo un roscón Bueno Un poquito más aquí Listo Porque luego esto Ya te digo yo Que no se come Y ahora Por último Las Almendritas Y bueno Por cierto Almendras Bueno Es que el Morrison Parece que me patrocina ¿Sabes? Que me regalan los productos Yo voy allí Y me regalan La lista de la compra No, no me regalan nada Lo que pasa Es que estoy contenta Porque Yo digo que Aquí Mr. Morrison Es como el Mercadona De España ¿Sabes? Vas y encuentras Casi de todo Casi de todo Pero la verdad Tiene bastantes productos Que son bastante buenos Bueno Listo Ahora Os voy a trasladar a la cámara A ver como grabo Para meterlo en el horno Que veis el proceso De meterlo en el horno Bueno Y ahora sí Hemos puesto calor Arriba y abajo Y Bip Lo que viene el horno Aproximadamente Unos 20 minutos A partir de 20 minutos Lo vamos a ir vigilando Han pasado 16 minutos Nuestro roscón Ya estaba hecho De hecho se nos ha quemado Un poquito Como podéis ver En la azucita Pero bueno No importa Ahora lo vamos a dejar enfriar Y tenemos varias opciones Comerlo así O rellenarlo Rellenarlo De crema de nata Rellenarlo de trufa Rellenarlo de chocolate Rellenarlo de baileys Yo lo voy a rellenar De nata Y de crema baileys Bueno pues Ahora viene el momento Más esperado Mirar que esponjosidad Mmm 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 Lo que puede ser El mejor pastel de navidad Mmm 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 Está súper tierno Súper rico Está húmedo La La naranjita Se nota El agua basada No sé Es que Es que Por la entienda Con vida de bachillería De hecho creo que Está mejor Y ya menos tiempo Mmm De verdad Tienes un olco Lo que está genial Mmm 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 Am Mmm 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 Gracias por ver el video.